Buenas, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos ponerle un patrón de desbloqueo del móvil para tener más seguridad en nuestro teléfono Android. En este caso vamos a usar un Samsung pero es valdría para cualquier Android. Para ello vamos a ir a los ajustes de nuestro teléfono. Una vez que entremos en ajustes tenemos que bajar hasta pantalla de bloqueo y tipo de pantalla de bloqueo. Aquí tenemos que seleccionar patrón y dibujar un patrón, lo que nosotros queramos. Le damos a continuar, volvemos a dibujar el mismo y le volvemos a dar a continuar. Vale, pues ya lo tenemos activado. Nos va a preguntar si queremos hacer una copia de seguridad. Simplemente salimos, decimos que no y ahora cada vez que desbloqueamos el móvil vamos a tener que meter este patrón de seguridad primero. Si lo queremos quitar solamente tenemos que volver a ajustes, pantalla de bloqueo, tipo de pantalla de bloqueo, dibujar el patrón actual que tenemos y darle o a ninguno o a deslizar, que simplemente tenemos que deslizar con el dedo para desbloquearla. Bueno, espero que os haya sido útil. Si es así no os olvidéis de suscribiros a nuestro canal. Gracias.